bueno platiquemos de los números hay que empezar con su puntaje de crédito usted se sorprendería al saber cuántas personas me dicen que piensan que necesitan un crédito de más de 700 puntos para poder calificar para comprar una casa bueno si usted pensaba lo mismo le tengo buenas noticias no necesita más de 700 sabe hay tantos programas disponibles especialmente para primeros compradores y muchos requieren el mínimo de 620 entonces si usted está pensando comprar una casa vea su reporte de crédito y vea exactamente tal vez que necesita hacer para mejorar su puntaje o si tal vez ya lo tiene por más de 620 asegúrese que ya puede empezar el proceso ha revisado usted su puntaje recientemente es importante que lo haga porque usted viera unas veces hay errores y si usted los puede ver los puede disfrutar cuando usted platique con un prestamista ellos van a ver su puntaje de crédito y así es como ellos van a poder determinar la tasa de interés que usted le va a tocar y también qué programa hay disponible para que usted califique hay muchos recursos donde usted puede ir a hacer una cuenta por medio de diferentes sitios web para poder agarrar un reporte de su crédito y así usted puede ya empezar a planear para el futuro cuando decida tomar ese primer paso de precalificarse entonces cómo puede hacer uno para asegurarse que tenga buen crédito y mantenerlo primero asegúrese que los pagos que usted tenga actualmente sean de su carro o de tarjetas de crédito haga esos pagos a tiempo no mande sus pagos atrasados porque esto le va a afectar cuando llegue a calificar para un préstamo aparte de eso constantemente siga revisando su reporte por si hay algunos errores que usted pueda llamar y reportarlos es importante que usted haga esto porque al final del día muchas cosas pasan y cuando empiece el proceso de calificarse el prestamista va a ver todo lo que ha sucedido de sus puntaje de crédito todo lo que usted tiene de deudas de pagos que ha hecho o no ha hecho o tal vez ha hecho tarde y esto es lo que lo va a afectar para tener un interés bueno o tal vez tener un interés alto como siempre realtor puntocom tiene muchos recursos y artículos especialmente para primeros compradores entonces asegúrense de visitar el sitio web para más información hola soy loida velásquez experta con primeros compradores con realtor puntocom y agente de bienes raíces con team bc de exp realty está pensando usted comprar su primera casa pero totalmente confundido sobre todo lo que involucra el financiamiento en este vídeo le voy a comentar de todo lo que usted necesita saber referente a su puntaje de crédito cuánto necesita para un enganche cómo saber para cuánto califica y cómo empezar el proceso entonces empecemos entonces si usted es un primer comprador nosotros estamos acá para ayudarle en el proceso del principio hasta el final recuerde de visitar a realtor puntocom para cualquier pregunta que usted tenga baje esa aplicación también a su teléfono porque le va a servir mucho especialmente si quiere ver números y tener idea de cuánto van a ser sus pagos asegúrese de aprobar este vídeo déjenos un comentario si usted tiene alguna otra pregunta sobre el proceso de comprar una casa y siendo así yo soy loida velásquez experta con primeros compradores y nos vemos en la próxima